Mira, vamos a mirar este coche. Voy a registrar el coche porque es que, de verdad, el nido este es que no sé dónde está el nido, ¿sabes? Es que no veo el nido en ninguna parte. Sí, cállate, cállate, anda. No viene nadie. Y yo aquí... Es que no veo nido alguno. Es que en la ubicación del mapa... Donde viene el nido, no veo nada. No veo absolutamente nada. Me voy. Me voy. Si lo encuentro ahora, por fuera del campamento, pues destruiré el nido. Pero es que no veo nada. No veo nada. En el mapa no viene nada. En el minimapa. Pues nada, el nido se va a quedar ahí. Al menos en el momento. Si algún día lo encuentro, pues destruiré el nido. Hasta ese día. Yo, de momento, me piro. Es que mirad, es que mirad, me marca que está ahí el braz. Tío, pasando. Pasando. Estamos en esta zona azul. Esta zona azul, ¿qué indica? Indica zona en la que hay algo, ¿no? Mira, la moto. Te pillé. ¿Cómo que te pillé? ¿Qué has pillado exactamente? Hay dos puntos blancos aquí. ¿Qué indican estos dos puntos blancos? Vale, indican el camino. Hacia esta zona que continúa. Vale. Vamos a echar un ojo. Sí, vamos a echar un ojo. Vamos a echar un ojo a ver si encuentro algo por aquí. Espero que sí. Aquí hay algo. Pues vamos a mirar dónde. Por aquí sigue el camino. Vale. ¿Le ha cagado? Sí, le ha cagado. Le ha cagado, pero es que... Esto de que sea el mismo botón para disparar que para el arma cuerpo a cuerpo... No te lo compro. Yo no te lo compro. Hostias. ¡Me lo ha agarrado! Pilla, pilla las vendas. Pilla las vendas. Y vamos a pillar la pistola. Vale. ¿Están muertos dos? Parece que sí, ¿no? Parece que han muerto dos. Sí, parece que sí. Han muerto dos. Deja de marcarme esto porque es que no... No hay nada que marcar ahí. Vale. La zona esta azul, pues... Pensábamos que no hay nada más que ver. Sí, sí, sí. Hasta que puedan salir de sus agujeros. Y recuperar el mundo. Pero eso no va a pasar. No durante ni cuando... El gobladme este es un flipado importante. Pensando que os van a salvar el culo. Me voy a subir a la moto. Y desde la moto, vamos a ver si puedo hacer un viaje rápido. Que confío en que sí, podemos hacer un viaje rápido. ¿Me llega? Despeja infestaciones para viajar allí. No me jodas, tío. ¿En serio? ¿Qué infestaciones? ¿Serán las infestaciones que hay en esta zona? Voy a salir a una zona. Aquí ya en principio. En este punto de aquí. Es una zona limpia, digamos. No tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Bueno, aparte... Buen momento, coño. ¿Me acaban de pegar un tiro? ¿Un francotirador? Usa esta tarra para reparar la moto. Cerca de la moto y mantén pulsado el círculo para empezar a repararla. Si no te quedas esta tarra y tienes crédito, puedes pagar a cualquier mecánico de campamento para que la repare. Sí, 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 sí. Me acaban de pegar un tiro. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar. Pues sí, me han matado. ¿Qué es esto, tío? De ir por la carretera y que me pegue un tiro a un francotirador de la nada. Pues no sé lo que es, no sé lo que es. Como tampoco me gusta nada, tío, es que no me gusta nada, en serio. No me gusta nada que cuerpo a cuerpo y las armas a distancia sean en el mismo sitio. No, no, no sé dónde estoy. ¿Dónde me ha sacado? ¿Me ha sacado aquí en medio de la nada? Me ha sacado aquí en medio de la nada. Pues vaya, pues... No, pues vaya. Vamos a ir a ese punto a dos kilómetros y medio. Os preguntaréis. Supongo que sí. Supongo que sí. Supongo que tenemos que ir. La cosa es que me gustaría ir a por gasolina. Porque no sé si llego. Es que no sé si llego. Esto de la gasolina tiene su gracia, le da realismo, pero también te puedes joder bastante. Seamos sinceros. Te puedes joder bastante, bastante. A ver. A ver la gasolina. ¿He salido ya fuera de la zona de infestaciones? Sí. ¿Puedo hacer un viaje rápido? Sí. ¿Puedo hacer un viaje rápido aquí? ¿Puedo hacerlo aquí también? ¿Pero aquí hay gasolina? No, no, no veo que haya gasolina. Podemos hacer una cosa. Hago un viaje rápido hasta aquí, recargo gasolina y hago un viaje rápido hasta el otro lado y, bueno, nos quitamos... Nos quitamos algo, la verdad. Es que con el viaje rápido, pues, ahorramos tiempo y recargamos gasolina, que es sobre todo lo que en este momento quiero hacer. ¿Subes? Gracias. Voy a ver si puedo reparar también la moto. Bien, gasolina, aquí. Pues a eso he venido. Aquí parece que la gasolina es ilimitada. Teníamos solo un 15% con lo que hemos ya estado. Vamos a recargar entero, evidentemente. No va a ir más lento por tener el depósito lleno. Bien, eso por un lado. Por otro, ¿puedo repararla? Sí, puedo repararla. Vamos a repararla. Vale. Menos dos de estas tarra. Muy bien. Y ahora desde aquí... Bueno, desde aquí podemos hacer otras misiones, ¿eh? No tengo por qué hacer esa que está más alejada. Podemos hacer otra de aquí, cercana. Podemos hacer esta de aquí. O rogado a más no poder de localizar al errante. O podemos venir aquí a limpiar los nidos. En la historia de mi hermano. Y esta es la historia de... Prepárate para el paseo. Vamos a limpiar nidos. Sí. Vamos a limpiar nidos. Espérate, espérate, espérate. ¿Me estás diciendo que te doy toda la vuelta? ¿Cuando puedo venir por aquí? Sí, me estaba diciendo que te doy toda la vuelta cuando puedo ir por ahí. Bien. Aquí sin acelerar. Sé que vamos a ir más lento, pero... Ehm... Ahorramos... Ahorramos tener que venir a por gasolina. Que no es poca cosa. Tío, voy a omitir los diálogos de este hombre de Cobland. No, no estoy de humor. No, la verdad que no. No estoy de humor, Cobland. Ya empiezas a ser un poco molesto. Vale, esta misión es de aquí, de buces. Y vamos a ver. Sí, tienes que dejarla aquí. Fuera, Dico. O te los vas a echar a todos encima. Sí. Tienes que dejarla aquí. Eso explotará. Que da gusto. A ver. Infestaciones. Las infestaciones de engendro son áreas muy poligrosas en las que los engendros se han congregado para construir sus nidos e hibernar durante el día. Quema todos los nidos de una infestación para despejar una ruta hasta un punto de viaje rápido. Vale, lo he dicho. Lo hemos visto antes al intentar hacer el viaje rápido. Que al haber una infestación en esa zona no podíamos avanzar. ¿Tengo un monotov? ¿Tengo un monotov? Puedo hacer. Puedo hacer bastantes. Tengo tres ahora mismo y puedo hacer los nuseres. Son seis nidos, así que... Podríamos cubrirlo a la perfección. Lo que tenemos que tener cuidado es con lo que va a salir ahora de aquí. Que no es poca cosa. Vamos a correr primero. Los hermanos del cuchillo, eh. Nido destruido. Sí. Habría salido bien que yo solo hubiese salido uno, eh. Tres. Bueno. Eh... Bien, tampoco es algo imposible. Pensaba que se había muerto. No puedo esquivar. Vale, no me ha hecho falta. Igual debería... Sí, igual debería ir con la pistola. Sí. Tienen... Tienen seis. Tienen seis nidos. Sí, puede ser útil. Residuo de nido. No sé para qué, la verdad. Ya cogimos uno en... Hemos cogido uno antes. No sé para qué sirve. ¿Para qué puede servir? Nada por aquí. Pues... Siguiente. No, no, no me lo vas a marcar. Parece que no. No me lo marca. Bueno, yo voy a ir cogiendo todo lo que pueda. Allí habrá otro. ¿En qué cabaña? Vale, por ahí atrás. Por ahí atrás hay uno. ¿Por ahí atrás o es aquí dentro? No, es aquí dentro. Vale. ¿Todo que disparar? Vamos. Tío, pero... ¿Pero qué son? ¿Qué son inteligentes estos o qué, tío? Es que... Es que no entiendo. ¿Habéis visto que... Tío, que esquivan... Son demasiado inteligentes estos, ¿eh? Métete. Métete, joder. Métete, joder. Pero bueno, tío. Pero... ¿Me estás vacilando o qué? Pues no sé si me he estado vacilando, pero mirad los que hay, ¿eh? ¿Pero eso es un tío con un pico? Sí, 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 sí. No tendría que haberla atacado. Pero es que no sabía quién era. La verdad es que cuando me he dado cuenta he dicho... Hostias, me lleva un pico. Esto no es un... En el centro. Ni un zangano de estos, ni nada. Es... Es un humano. Y efectivamente era un humano. Era un humano que... Seguramente lo habría tenido que matar igual, pero... Claro, me podría haber ayudado con esta gente antes de matarla. Quieto, gracias. Bien. Muertos. Muertos todos, pero... Pero ojo, porque no he parado de gastar vendas. Voy a hacer vendas. Gasto el esterilizador, que siempre... Siempre lo voy a coger, eh... No puedo, porque lo estoy lleno. Y ya está. Por aquí. No, por aquí no hay nada más. Eh. ¿Lo he visto aquí? Ah, está de mano. Otra para acá. Vale, esto ya es otra cosa. Es que para esta gente, tío... Es que se mueve muchísimo, tío. Es más fácil atacar cuerpo a cuerpo que... Que a distancia. Por cierto, no tengo puntos de habilidad, ¿yo? No tengo yo... Dos puntos de habilidad tengo. Y tanto que tengo. A ver. Mata enemigos menores tras escapar de un forcejeo. ¿Anemigos menores? ¿Cómo enemigos menores? ¿A qué te refieres con enemigos menores? No lo sé. Capacidad de reparar más cuerpo a cuerpo con chatarra. Mejor la recuperación inicial en la duración de los cócteles. Es de resistencia. ¿Cómo más largo es con armas cuerpo a cuerpo? Es que este me gusta. Ah. Requiere dos habilidades adicionales. 4, 6 y 8. Uf. A ver. Este ya requiere una habilidad adicional. Sí. Es que ahora mismo, tío, si vamos a estar con los nidos y eso, quizá nos conviene alguna de estas, ¿no? O quizá poner un par de ellas. Vamos a hacer esto de reparar las armas cuerpo a cuerpo con chatarra. Reparación a ese campo. Ahora podéis reparar las armas cuerpo a cuerpo, pulsarle 2 a la rueda de supervivencia para reparar con chatarra una arma cuerpo a cuerpo. Vale. Y vamos a poner esta de escapista. Vale. De las escapistas con éxito de un forcejeo, pulsa triángulo para matar al enemigo atacante. Nivel de habilidad 2 disponible. Y ahora podríamos mejorar alguna de estas de nivel 2. Bien. Vale. Requiere un punto de habilidad. Solo es un punto de habilidad. No me va a consumir más punto de habilidad. Que eso está bastante bien. Vale. Ahora en principio podemos recuperar el arma. Podremos reparar el arma. En este momento no es necesario, pero podríamos hacerla. Vamos a buscar más nidos. Porque hay más nidos por esta zona. 4 más. Sí. Enveo 2, eh. 3. Ahora viene aquí en el almacén. 4. ¿Está todo lo que queda aquí? ¿Puedo tirar un cóctel ahí? Sí. Parece que voy a tener que tirar uno aquí. Y entrar. Y ver qué pasa. Ah, no. Está abierto aquí. Sí, sí. Hay que tener cuidado porque... Madre mía. Y la mortal. ¿Puedo subir? No. Es que tirar uno ahí. Y quitarlo de en medio. ¿Puedo subir? Vale. Vámonos. Empieza a hacer fuego. Se os ha hecho un cable. Sí. Nido destruido. Tío. Se mueven mucho. Paso. Ven para acá. Venga. Muertos. Queda más. Queda más. Este que viene del otro nido. Espérate porque están viniendo del otro nido. Espérate porque están viniendo del otro nido. Espérate porque están viniendo del otro nido. Cúrate. Y esto para atrás. Están viniendo del otro nido, eh. Los que estoy matando ahora del otro nido, eh, digo yo, digo yo, que no saldrán ahora cuando reviente el suyo. Hubieran muerto. Dime que no he destruido el hacha. Sí, he destruido el hacha. Dime que puedo reparar. No, no puedo reparar el hacha. Problema, porque el cuchillo no es lo mismo que el hacha. El cuchillo necesita bastantes más golpes. Bah, con la pena. Había un listón de madera aquí, ¿no? Sí, yo he visto un listón de madera aquí. Vale. Bueno. Ah, ya va. Sí, no. No era eso lo que quería hacer. Era esto. Aquí, siguiente nido. Vale. Espérate, categoría, arrojadizo. Vamos a hacer tres cócteles monotos más para los tres nidos. Que quedan. Y el primero, este aquí. No sé si esperarlos aquí. Es que, tío, con la escopeta es otra cosa. Vale, quemo todos este. Vale, más o menos, ¿eh? Con un... Un tiro con la pistola. Más o menos. De ahí solo han salido dos, ¿eh? Este nido... Estaba más calmado. Vamos con el siguiente. Ese era gordo, ¿eh? De ahí solo han salido unos cuantos, ¿eh? No me han visto, ¿no? No me han visto, no me han visto. Este ya sí, no me he dejado hacerle una eliminación normal. Dios, que madre mía, lo que meten con cada golpe. No, tío. He rodado. Ruedas ahora, ¿sabes? Un poco más tarde a la próxima. Deacon, crack. Vamos a currarnos, anda, vamos a currarnos. Qué madre mía. Pilla aquí esto, ¿qué es? No sé qué es, pero pillalo. Residuo de nido. Sí, sigo sin saber para qué sirve esto. Pero yo me lo llevo. ¿Aquí has dejado algo? También residuo de nido. Como digo, sigo sin saber para qué servirá. Pero yo me lo llevo. Y aquí más, ¿no? Bien, queda el último. Queda el último, el último, el último. Por cierto, aquí he cogido el listón de madera. ¿Puedo hacer un listón con pinchos? Vamos a hacer un listón con pinchos. Y voy a llevar el listón con pinchos, obviamente. Ese es el último que queda. Ese también es grande, ¿eh? Porque este se ve desde aquí, desde dentro. Pero ya se veía desde fuera. Se podía dar también por la puerta de fuera. Venga, ¿quién viene? A limpiar los nidos. Vale, pero estoy en plano combate. Espérate un poco, ¿no? Para ponerme esto. Espérate a que termine, por lo menos, de combatir. Claro, supongo que como tampoco hace falta matarlos. Si no, simplemente destruyendo los nidos. Digo yo que es por eso que nos han dado lo de la misión. Bien. Todos muertos. Era el último. Era el último. Sí. Vamos a hacer vendas. Vendas. Y vendas. Y vamos a subir aquí. Donde encontraremos algo. O esto es residuo de nido. Pero, ¿para qué sirve? Usar. Esto lo puedo usar, pero... No tengo ni idea de para qué sirve eso. Pero estoy a tope. He despejado a los nidos. Ahora habrá menos ingenuos en la montaña. ¿De cómo ha ido? No había... No había muchos. Sí, pero prefería eliminarlos de día. Ya sabes lo que les molesta. Sí. Esa es quizá la mejor manera. Bueno, bueno. Gracias por... Gracias por hacerlo. Bueno, Buzzer que está... Buzzer han aprovechado la excusa esa. Que han quemado a Buzzer para que lo tengan que hacer yo todo solo. No está mal tirada la excusa esa. Bien, vámonos al siguiente encargo. Encargo de la historia, no sé qué. Localiza la errante. Vale, pues eso. Vamos a localizar a la errante. Por 200 metros. Y con gasolina. Vale, con gasolina. Confío en tener gasolina. Vale, esto nos libera la montaña. Y nos permite... Hacer más viajes rápidos por aquí, por esta zona. Todo esto de las infestaciones seguramente lo vaya haciendo siempre. Siempre que aparezca lo iré haciendo porque... Oye, pues al final el viaje rápido te quita tiempo, ¿no? Te ahorra tiempo. Y... Cuanto más pueda hacer, pues mejor. Oye, ¿cómo ha perdido donde me busco? ¿A quién? Una estela. Es solo otra recompensa. No. No, no. Yo solo quiero saber sus nombres. ¿A quién? ¿Cómo? Uno se llamaba Randa. Llevaba en el cantamento casi un año. No conocía a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No. Si encuentras a ese cabrón, me llamas. Corto. Pues mira. No esperaba encontrar aquí gasolina. Vamos a cargar el tanque que está... Está en 85. Está bastante bien. No, no hacía falta mucho, pero... Todo lo que pueda pillar, bueno, es... Y aquí ahora mismo, ¿qué estoy buscando? Necesito una pista de esas, ¿no? Que hay gente tirada. ¿Vosotros me dais una pista? ¿Estos no son los que matamos nosotros al comienzo del juego? Quiero que sí. Todavía siguen ahí los cadáveres. Oye, mola mucho eso, ¿no? Mola mucho eso, ¿no? Los matamos al principio del juego. Nadie ha venido por ellos. Pues los cadáveres siguen ahí. Oye, me mola eso, ¿eh? Me mola muchísimo, tío. Guau, qué bueno, ¿eh? Eso lo digo en serio, ¿eh? Me parece buenísimo, tío. A ver, el punto de la misión está por aquí. Pero yo aquí no veo nada. Ah, joder, está aquí el cadáver. No lo había visto. Objetivos en moto. Algunos objetivos de recompensa te plantarán cara. Otros subirán. Persiga tu objetivo y atrapa la comida para completar el encargo. Investirlas y disparar contra la moto son tus mejores opciones. Necesitas mantener tu objetivo con vida. Vale, pues este es el que disparan. Así que se te ocurrió. Coblan, liarte a ti, ¿no es verdad? Matar a los cuantos. Dar algo. Tirarte. Como si estuvieras en un centro. Combate el moto. Mientras conduce la moto, se iba a decir, creo que no me han enseñado a disparar. Yo ya le había dado a la L1, de todas formas. Mientras conduce la moto, pulsa L1 para fijar un objetivo. Luego pulsa R1 para disparar con tu arma de mano. Vale. Vale. Tío, estoy reventando la rueda. No me jodas. No me jodas. El tamaño de la réticula del objetivo muestra tu precisión. Cuanto más pequeña sea, más preciso será el disparo. Vale. A ver, ¿dónde va a meterse este? Vale. Estoy a punto de... Mirad la vida que le queda. Me queda poca. Aquí pillamos otra vez. No, 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 no. Mi moto no, no. Ahí está. Sí, sí. Pues tu moto sí, eh. Tu moto sí, crack. Tu moto está... Acabadísima. Bien. Lo loco seguidor. Bien, mola esto de las persecuciones, eh. No, no, no. No, 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 no. Pues bueno, a Cobb no le mola eso. A mí tampoco me va mucho, la verdad. Da mala fama a los errantes. ¿Y si hubieras matado a Manny? ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto? Lerdo de mierda. ¿Qué te den? Deja de laver culos. ¿No puedo matarlo? Eres su putita. Eso es lo que eres, su putita. Se está ganando un tiro, eh. Misión completada. Orogado a más... Orogado. Drogado. Este parecía una O. Drogado a más tan poder. Bien. Aumentamos la confianza. Seguimos aumentando el porcentaje de las historias. Y ojo que tenemos recompensa. Detalle único del encampamento de Cobb. Es una... Una pintura para la moto. Uy, no me he dejado de disparar, eh. He disparado. No me deja, no deja disparar, tío. Sí, está vivo. Pero no te prometo nada sobre cuánto tiempo vas a ir. Se está ganando un logante. Se está ganando claramente que lo van antes. Estas motos no se puede usar, evidentemente. ¿No se le puede robar la gasolina, tío? Estas motos. Necesitaría un bidón, ¿no? Quizá con un bidón sí podría. No lo sé. ¿Quién sabe? Vale, pues... No sé. ¿Cuál puede ser el siguiente objetivo? Pues tenemos ahí una misión ya que marca lo que puede ser el siguiente objetivo. Y un viaje rápido hasta aquí. Y lo vamos a hacer ya, ya. Sí, la verdad es que es un viaje rápido que vamos a hacer porque en Villa de Camino. Sí. Vamos. Y tanto... Y tanto que vamos. Viaje rápido y a continuar con la historia de este Daysuit. Pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad.